saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno como sabemos el aston martin rapid e deja ver sus primeros pasos y bueno como sabemos el primer eléctrico de la automotriz de gaidon desarrollado en colaboración con williams avance engine ingenieris ha comenzado a moverse ya totalmente al descubierto como se puede ver de la mano del pro de la propia del propio sí o de la marca británica andy palmer contará con dos motores eléctricos que van a ofrecer 610 caballos fuerza y 950 nm llegará a finales de este año 2019 y ahora vamos a hablar de aquello bueno el desarrollo del primer modelo de producción totalmente eléctrico de la historia de aston martin está avanzando con buen ritmo tanto que la marca ha querido ofrecer las primeras imágenes del aston martin modelo rapid e movimiento el momento ha sido captado en un breve vídeo que fue publicado en redes sociales por el CEO de la automotriz de gaidon andy palmer y en el que se puede ver a un prototipo moviéndose casi con en casi incompleto silencio con un suave zumbido que nos confirma que estamos ante un modelo eléctrico y bueno pensando pensando como en una exclusiva edición limitada a solamente 155 ejemplares este futuro cupé de cuatro puertas electrificado se está desarrollando en colaboración con williams advanced engineer con los que han han trabajado especialmente en él en el nuevo tren motriz para conseguir adaptar de forma exitosa el nuevo sistema baterías y motores dentro de la carrocería de este cupé británico y porque si el rapid e contará con dos motores eléctricos que bueno ofrecerá una potencia de conjunta de algo de más de 610 cd y dnm de 950 de par máximo y bueno la manera alimentarlo será por medio de una batería de 800 voltios como la de sus rivales el porche taycan con 65 kilowatts de capacidad y más de 5600 celdas cilíndricas de jon litio colocadas justo donde donde se tradicionalmente se encontraba el motor de 12 de 6 litros por lo que el reparto de peso no va a ser muy distinto así aston martin confía en que el rapid e alcanza un rango de autonomía de más de 322 kilómetros según el ciclo wltp que podría recuperarse en un cargador típico de 400 de y 50 kilowatts a una velocidad de 297 kilómetros por hora pero afortunadamente su sistema de batería de 800 v permitirá una carga más rápida de 499 kilómetros por hora bueno y como aston martin que es no está descuidado su parte dinámica el rapid e alcanzará una velocidad máxima de 249 kilómetros por hora y llegará a los 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos una marca que suponía lo visto en su hermano con motor de 12 con sus 4,4 segundos una cifra que la automotriz de gaidon quiere mantener durante una ventana lo más amplia posible y no sólo cuando las baterías están completamente cargadas tal y como se esperaría de un auto de combustión y bueno dicho de otro de otra forma la obsesión de aston martin en la que este auto eléctrico pueda hacer una vuelta completa a la pista alemana de norsche live de norsche live y bueno sin ninguna caída de rendimiento a causa de las baterías o hacer frente a la demanda tierra de aceleración y frenada con un comportamiento estable la intención de la automotriz de gaidon no es sólo mantener sino incluso mejorar el carácter y sensaciones del rapid s con el v12 para qué lo que se va a prestar especialmente especial atención al nuevo tren motriz y al chasis y bueno a ello contribuirá también un diferencial de deslizamiento limitado combinado a una suspensión revisada exteriormente sigue siendo un rapid aunque ligeramente modificado para para con más eficiencia hacer aerodinámicamente y bueno a ello contribuye también los nuevos neumáticos a medida pirelli p zero que ofrecerá una menor resistencia a la rodadura ofreciendo al mismo tiempo el rendimiento que se puede esperar de este tipo de neumático el rapid e se construirá en las nuevas instalaciones de la marca aston martin en san adam en gales lo que convertirá lo que se convertirá en el hogar de los nuevos autos eléctricos de aston martin y también de la gonda las primeras entregas van a llegar a finales de 2019 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau